Ni a ver uno así se me al desierto de mi corazón Soy tensión, peón para ti Yo a veces grito al viejo por tu dedo Me muero por dentro, me mata el silencio de tu corazón Yo a veces cae la noche y me desvago Casi al mismo tiempo que pierdo yo el sueño Por amor fuerte Y por amor Te canto Y en el lleno Hola ahí Hola ahí Vámonos No creo que no me bailaron las ilusiones Son como espejismos que hacen que te ve como quiero Y la realidad no es así Por mucho que quiera cambiar no puedo Y te has mentido tanto, acercado y llanto No tienes perdón Cogiste el que cuando te di la mano Rompiste mi vida, me abriste a mí Y me echaste alcohol Y por amor Te canto Me lo echaste Javi Sánchez para Vetera Española Este es un maestro Un aplauso fuerte para él Todos juntos Por amarte tanto Y aquí nos detenemos Vamos a dialogar ¿Cómo estamos en Vigo? Bien Me siento como en casa Es la tercera vez de este año que estoy en Vigo Muchísimas gracias chicos Muchísimas gracias por dedicarnos estas dos horas Vamos a intentar pasarlo bien como siempre Nos vamos a parar aquí Y vamos a empezar a dialogar Porque nos dimos cuenta Cuando estábamos ensayando esta gira Lágrimas desordenadas Muchas gracias Nos dimos cuenta Que lo que dice esta canción al terminar Por amarte tanto muero yo Es lo más parecido Al sentimiento Que un padre puede tener por un hijo Por amarte tanto muero yo Es real